Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer carajitos del profesor. Aparentemente no dice mucho, pero es una delicia. Es un dulce de origen asturiano, muy famosos en la localidad de Salas. Son totalmente libres de gluten. Este que veis es el que yo comí en Asturias y la verdad es que me encantó, me llamó muchísimo la atención el sabor. Y como me gustaron tanto, investigué un poco para así poder hacerlos en el canal. Y detrás de su nombre hay una bonita historia. Así que vamos a ver cómo hacerlos y los ingredientes que necesitamos. Necesitaremos avellanas molidas, nueces molidas, almendras molidas, azúcar y claras de huevo. Recordad que todos los ingredientes más detallados abajo en la cajita de descripción del vídeo. Este postre es súper fácil, prácticamente no hay que hacer nada. Vamos a poner en un bol las avellanas molidas, las nueces molidas, las almendras molidas y el azúcar. Que en su defecto también le podéis echar eritritol para esas personas que no puedan tomar azúcar. Y lo removeremos todo un poco para que se integre. A continuación le vamos a ir añadiendo las claras de huevo poco a poco. Una de las cosas que más me llamó la atención de este postre es su nombre, que como ya os dije son carajitos del profesor. Su historia arranca en 1918 cuando un profesor de música abrió un restaurante y le llamó Casa del Profesor. Poco a poco empezó a crear especialidades y empezaron a hornear unas pastas compuestas de avellana, un fruto seco de gran tradición en Asturias. Entonces su curioso nombre procede de la exclamación de un hombre que cada vez que le apetecía a uno de esos dulces le decía al profesor, dame un carajo de esos. Este hombre era indiano, que venía de las Américas. Entonces ese apelativo de carajo es algo que se utiliza mucho en algunos lugares de Latinoamérica. Así que por esta historia se le llama así a estas sencillas pastas de frutos secos. Que por supuesto son sin gluten y las podemos hacer sin azúcar si así lo queremos, sustituyéndola por eritritol, edulcorante o cualquier otro tipo de endulzante. Una vez que ya esté todo integrado nos tiene que quedar algo así. Así que lo siguiente que vamos a hacer es poner un papel de hornear y vamos a coger una medida. En este caso yo voy a utilizar una cuchara para que así me salgan todas más o menos igual. Las vamos a dar forma de bola y las vamos a aplastar un pelín, poco, tampoco mucho, para darle así como una forma de pasta. El acabado final y la textura que tenga esta pasta dependerá un poco del tamaño en el que trituréis los frutos secos. En este caso yo los tengo muy triturados, pero si preferís que os quede algo más rústico y un poco más gordito, pues simplemente tenéis que trocearlos y no molerlos como he hecho yo. Eso ya va un poco a gusto. A mí me encanta hacer postes tradicionales, creo que son con los que más disfruto, porque me gusta su historia, me gusta mucho investigar sobre sus orígenes. Así que si queréis que haga alguno en especial, por favor, escribidmelo en comentarios, que estaré encantada de compartirlo en el canal con todos vosotros. Una vez que ya estén todas formadas, las vamos a hornear con el horno ya precalentado a 180 grados entre 12 y 15 minutos, o simplemente hasta que vosotros los veáis dorados. Por supuesto, sin aire y con calor arriba y abajo. Pasado el tiempo de horneado, este será su aspecto. Los dejaremos enfriar y una vez que hayan enfriado, mirad, aquí tenemos nuestros carajos del profesor totalmente terminados. Como decía al principio, no son unos dulces nada llamativos y vistosos, pero es una combinación que está súper rica y que no te va a pasar desapercibida. Y que si los hacéis con eritritol en vez de con azúcar, serían bastante saludables, porque solamente lleva frutos secos y la clara de huevo. Así que nada, animaros y haceros estos carajitos del profesor, porque estoy segura que os van a gustar. Bueno amigos, pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, manita arriba, suscribiros todos aquellos que aún no lo hayáis hecho, que es gratis, activad la campanita para que así cuando suba un nuevo vídeo recibáis una notificación y si podéis, compartidlo en vuestras redes sociales, porque eso me ayuda un montón. Mil gracias por estar ahí y hasta la próxima.